Hola amigo, suscríbete a mi canal y dale click en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. La historia cuenta que el esclavo Nabu fue el juguete erótico de la española reina regente María Teresa de Austria. Luis XIV de Francia, llamado el Rey Sol o Luis el Grande, fue el rey de Francia y de Navarra. Este tenía un primo que era almirante de la Marina, el duque Bobfort, quien al volver de uno de sus viajes trajo consigo un joven pigmeo negro como esclavo y lo presentó en la corte, dándoselo a su primo, el rey francés. Y este se lo obsequió a la reina María Teresa de Austria para su distracción y esparcimiento, algo que la reina cumplió al pie de la letra. El esclavo fue cristianamente bautizado con el nombre de Nabu y poco a poco fue dando a conocer su personalidad impetuosa, inteligencia y gracia, con lo cual mantenía muy entretenido al círculo de la reina. Lastimosamente no se sabe dónde nació Nabu y mucho menos se sabe su verdadero nombre, era un joven de origen pigmeo. El duque Bobfort había comprado al joven en uno de sus viajes por el Mediterráneo y por el norte de África. Había gustado mucho por su color de piel, que era muy oscura. Nabu era de corta estatura, de unos 68 centímetros. Según se cuenta, era el juguete erótico de la reina. Nabu era pequeño, pero la naturaleza fue muy generoso con él, pues estaba muy bien dotado en su parte baja. Y en la corte española era muy común tener a personas de baja estatura. María Teresa de Austria, infanta de España y de Portugal, archidoquesa de Austria, nació como infanta de España en el Real Monasterio del Escorial el 20 de septiembre de 1638. María Teresa era hija del rey Felipe IV de España y de su primera esposa, la princesa Isabel de Francia. El 9 de junio de 1660, contrajo matrimonio con Luis XIV de Francia, el llamado rey Sol, primo hermano suyo, por doble línea, tanto por parte de padre como de madre. La reina María Teresa llevó una vida de aislamiento y de tristeza durante todo su reinado. Su esposo no pasaba tiempo con ella, él prefería estar con sus amantes. El entretenimiento de María de Austria eran los llamados enanos en la corte, entre ellos el que le regaló su esposo, el joven Picmeo. Y el aburrimiento de María Teresa duró hasta que descubrió al negro del Guasat, con mucha anticipación a su época. Y no desperdició el darse su particular homenaje con el negrito, mientras en España, pueblo muy dado a santificar, la llamaban la sufrida. María Teresa de Austria dio seis hijos al rey, de los cuales solo Luis, el llamado Gran Delfín, la sobrevivió. Pero no solo su hijo Luis sobrevivió, pues María Teresa de Austria también tuvo una hija, y no precisamente con el rey Luis XIV de Francia, sino con Nabu, su gran juguete, con el que mantenía relaciones a escondidas. Por esos días, la reina quedó embarazada, y cuando llegó el momento del parto, ella tenía que alumbrar en presencia de muchas personas de la corte, como sus amas de compañía, las comadronas y, obviamente, delante de los médicos reales y de su esposo, Luis XIV, y los distintos miembros de la familia real. Este fue un trabajoso parto, pero finalmente llegó una niña, y todos quedaron sorprendidos al verla, pues se asombraron al ver su color de piel tan oscuro. Todos los que presenciaron el parto comenzaron a mirarse, pero no decían una sola palabra, hasta que alguien alzó su voz diciendo, La reina María Teresa de Austria ha parido a un pequeño moro. Dichas estas palabras, el rey se veía molesto, y prefirió retirarse del lugar. Después de ese trabajoso parto y al ver a la criatura, muchos empezaron a sacar sus explicaciones, circulando muchos rumores en la corte. Algunos decían, seguro la niña es así porque la reina comía muchas aceitunas negras, traídas de España. Y Ana María Luisa de Orleans recogió en sus memorias lo siguiente. El hermano del rey me contó lo difícil del parto de la reina, de cómo su primer capellán se había desmayado de aflicción, y el príncipe y toda la gente junto con él se habían reído de la cara que puso la reina cuando vio que la hija que había dado a luz se parecía a un pequeño moro que el señor de Bufford había traído, que era muy bonito y que siempre estaba con la reina. La mencionada duquesa anotó que, en su opinión, la criatura era hija del esclavo negro, por lo que el entorno de la reina se había obligado a simular su muerte. Pero la verdad era que la niña habría sido criada en secreto y posteriormente se había hecho monja. Luisa María Teresa, conocida como la monja negra de Moret, personificó estos rumores y acumuló una serie de indicios para alimentar el misterio. Conocida como la monja negra de Moret o la mora de Moret, fue una religiosa francesa objeto de una serie de historias y rumores en el siglo XVIII, cuando se le señalaba como María Ana de Francia, hija de la reina de Francia María Teresa de Austria. También se la ha considerado hija bastarda del rey Luis XIV. De acuerdo con una leyenda, Luisa María Teresa era en realidad María Ana de Francia, hija del rey Luis XIV de Francia y de la infanta María Teresa de Austria, muerta a los 40 días de nacida, según algunas versiones. Pero en realidad era la hija de la reina María Teresa con Nabu, su paje de origen africano. Debido al color de su piel que delataría su origen, la niña habría sido ocultada y enviada a un convento. Sin embargo, según el historiador Joel Cornet, esta hipótesis es difícilmente sostenible, porque los partos de la reina eran públicos. Y además, la niña María Ana murió un mes y diez días después del nacimiento en el Palacio de Louvre. Según este mismo historiador, una segunda hipótesis es más plausible, que fuera hija del rey Luis XIV, que se había encaprichado de una joven esclava negra, que en la corte desempeñaba papeles de salvaje en las comedias que se representaba. De hecho, en 1919, el archivero Jules Matores recordó que Luis XIV fue el padre de 17 hijos naturales conocidos y un número indeterminado de bastardos, entre los que se podría encontrar una heredera negra. Para reforzar su hipótesis, Cornet se plantea cómo explicar que Luis XIV asistiera a su ordenación como monja el 30 de septiembre de 1695, o que en el nombre que escogió figurarán mezclados el del rey y el de la reina. Por otro lado, otra hipótesis sugiere que, aunque la princesa era de tez oscura, si era hija de los reyes y su color de piel se debía a cianosis e incluso herencia de los medici. En cualquier caso, la monja parecía convencida de su origen real e incluso, según el duque de Saint-Simon, una vez se refirió al delfín de Francia como mi hermano. Una carta enviada el 13 de junio de 1685 por el secretario de la Casa Real, Amesier de Besons, agente general del clero y una pensión vitalicia de 300 libras concedida por el rey Luis XIV a la monja, Luisa María Teresa, el 15 de octubre de 1695, parecen confirmar esta versión. El rey Luis XIV, después de ese parto, mantuvo más distancia y fue más frío con la reina y ordenó que sacaran de inmediato al paje Nabu para que no tuviera más contacto con su esposa. Se cuentan muchas cosas, que Nabu lo enviaron a otro palacio o algún teatro para que siguiera animando con sus travesuras o que simplemente fue asesinado. Después de todo lo sucedido, María Teresa estuvo sumida en una inmensa tristeza. Algunos historiadores aseguran que María Teresa de Austria nunca tuvo relaciones con su paje Pigneo porque ella era una mujer muy piadosa y religiosa y que por esto jamás habría engañado a su infiel esposo. Pero otros historiadores están convencidos que ella se dejó querer de Nabu y que fueron más allá de simples risas y juegos inocentes. Pues su esposo siempre estaba muy ocupado y ausente y Nabu siempre estuvo allí alegrando los días de la reina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!